¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Bueno, nos vamos a vivir, gente. Nos vamos a vivir aquí. Bueno, pues voy a intentar ir a vivir allí. Creo que me gusta más la nieve porque sacamos verde, sacamos azul, sacamos roja y petro. Tú piensas que con... ¡Hola, bro! ¡Bro! ¡Ese full lobo en caballo con ballesta! Yo no llego al sitio, ¿eh, gente? Van todos ya que flipa. Y encima yo solo. Ya tenemos aquí a dos picando. Uno muerto. Otro muerto. Uy, que no lo mato. Tenemos base. Pero no me gusta el sitio. Vale. Como no me quiero calentar la cabeza, gente, voy a buildar aquí mismo. Vamos a ponerle un codroc. Hola. Vamos a hacer un armario. Bueno. No mal comienzo. Dio, que está... Se está haciendo la base. Ceo. Ok. Mejor que me destacar. Bueno. Estiéndolos. Todavía estoy por mudarme Lo que pasa es que ya tengo aquí la casa hecha Porque aquí Aquí mola porque Con un poco de suerte nos sacamos tarjeta y todo Y no tenemos PP Pero También va a haber, aquí va a estar toda la salsa Vale, viene un tío atrás nuestra Equipado, dos Me disparan Lleva una Lleva otra, muerto Madre mía como estoy con el arco primo Vale, ese ya se ha ido a China Tico el bicho este y lo va Vale No me coge nada Voy Y el arco Bro acaba de salir parkour tío Me subo, me subo Ah venga, me subo yo Lo que dice, me está diciendo agente de túnel que sale MP5 rápido Eso es verdad, pero los bots del túnel Ahora flipas para hacértelos con un arco Los bots del túnel ya no sé lo que eran Nosotros lo que tenemos que hacer es esto Rasta una de estas de pillas verdes, cajas verdes Hasta que nos salga un arma O matemos a un tío con arma Por ahí estoy enraideando ya eh Un tío aquí Farmeando Lleva una Lleva otra Muerta Muerta A la radio Lleva mucho Uh Bro, bro, bro Ribu, ribu Vamos, vamos Que eso es Nuestro whip Si nos damos de ese reo es GG, eh Aquí lo veo, eh Vale Creo que es él, es el único que veo Va, va, va medio naque, bro Vale, creo que sí, eh Le he dado una Está muerto, ¿no? Dos Me ha dado un compuestazo Me ha dado otro compuesto, tío Te da otra Te da otra Otra Madre mía, bro Es revo, no, no Por aquí hay un nota muerto Que puede ser él tranquilamente Guau, voy a ir a casa Yo voy muy lleno, eh Eh P2, P2 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 Ya está, tírale Estoy contigo Vamos Otra vez a la rama A ver si nos sale un piquito Y esas cositas Estoy yendo pa' ti No hay nada en la Sewell Está Me acaban de dar un puntazo Vale, me acaban de matar Con algo silenciado Eh, los vecinos que tenemos encima Con Thompson Pues, ¿a lo que voy a hacer? Lo estoy viendo aquí con el caballo Hay que campearlo Hombre, esa Thompson se la quito, bro Lo estoy viendo yo aquí, ya Se ha quedado hasta la puerta abierta, tú Ha entrado en nota Dejar y se ha quedado la puerta abierta, bro ¿Tú tienes pistola clavo? Sí Vamos a ver si lo matamos Soy yo el que está aquí al lado tuyo, eh Vale Estoy atrás de la casa Salió Va a abrir, eh Muerto, muerto, muerto Métete ¿La has dejado abierto? Sí ¿Sí? No Completo no No, 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 no Falta una puerta Vale, lo llevo todo Vámonos Toma, toma Llévate esto Llévate esto Y campeón la puerta esta Corre Ten cuidado Va, bro No me coge todo, eh Lo han matado Tiene level 2 ya Y todo loco Y nosotros, Thompson Y revolver Mata un tío aquí en la casa Otro muerto No sé yo si se va a llevar muy bien con nosotros Por No sé Acabo de matar a dos tíos con farmeo, eh ¿Vamos? Sí Vamos a por scrap Para aprendernos esto No Hay que aprenderse Si no sea la level 2, bro Venga Y lo otro hay que aprenderlo también Todo Es chache Un caja verde Me va a dar un semi Instantáneo Puerta de garaje Compañero No te creo Puerta de garaje No te va a casar, bro Voy Será este el mejor white de todas nuestras vidas, ¿no? Oh, un tío aquí muerto Con cositas Ok, tengo un lote aquí Delante No sé si voy a por él, tío Tiene pinta de ir con cosas Vale Y a mí me Nada, nada Tengo tres cajas verdes localizadas, bro Poca broma, eh Más malo, que suelta los bots, bro Jeringas, balas, de todo, ¿sabes? ¿Sí o qué? Sí, sí Madre mía, no para de pillar cajas verdes Loco, muy loco, muy loco Todo lo que llevo, eh Estoy reciclando Vente, brother ¡Vamos! Sí Python aquí Revolver a Tranger, eh ¿Dónde estás, bro? Aquí delante mía con Python Se la va a cargarle el Python, eh Vale Lleva dos ¿Qué dirección va? Eh, 120 190 o 200 ¿Has muerto el Python? Buenísimo Estoy aquí contigo, estoy aquí contigo ya Puedes lootearlo, ¿eh? No Se va el otro corriendo, eh Vale, lootealo ¿Eres tú de la caja? Tengo dos ¿Dos Python? ¿Tienes dos Python? No, no, una, una, una La ropa El otro se va corriendo por el frente, eh Vamos a buscarlo Sí ¿Quieres jeringa? Sí Eh, aquí hay uno muerto Sí, lo ha looteado Vale, vale ¿Dónde se ha ido? Para el frente Eh, conforme vas, conforme vas Yo creo que puede estar por aquí, eh Curándose Vamos a jeringa, bro Tírala Aquí no está Esto salió por pata, bro ¿Ves? Si es que yo había visto dos Python, tío Escuchas al Chasen, ¿no? Sí Aquí está Tíramela Eh, ¿vamos vacía? Vámonos Espérate, que quiero coger la ropilla de este, loco Eh, bueno, yo llevo pico bueno Me voy a poner a picar full, eh Hay que pillar madera, vamos a poner esto Que madre Madre mía, toda la mena que hay, eh Yo me voy a volver loco picando ¿Te vienes tú conmigo a por madera? Eh, Rubi Sí Estoy viendo a ver que me pongo Tengo yo a Chasen, eh De mierda, pero no tengo a Chasen Vamos junto a la Segway Venga Esperad un momentito que me sube la vida Todo Sí, sí, yo estoy a 25 de vida Vámonos Si insistes Segway y tren ya, hacemos ese caminillo de Belén Están malillos los boe, tienen el Aindelphampo Uy, me falta ¿Qué te ha pasado a las puertas, loco? Eh, imposible Caja aquí Bueno Bueno Olo, olo ¿Qué te ha dado? Joder, 20HQ Sí, sí, que por eso lo digo Que están chetos Eh, me han tirado las flechas Palas de pipa, de AK ¿Cómo te va a dar un bot 20HQ? Que sí, que sí Que a mí me ha dado antes una jeringa Me está disparando, eh Con compuesto, creo Vamos a ver esto lo que podamos Y para casa, todo el rato ¿Me han disparado, hola? No, te ha rebotado una bala Escucha a alguien por aquí No, te ha rebotado una bala Ojo, eh Mismo ritmo, eh Ahí has perdido el ritmo Acabo de matar un tío aquí En la esta 70 de Scra No estamos aquí Cogiendo full madera Tú, tío ¿Te puedes creer que le estoy saludando? Va acercándome a él Mientras le saludo Y... ¿Se va a sudar? Sí, sí Me ha dejado acercarme ahí Y matarlo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos Primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres nuevo! 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 ¡Suscríbete si eres nuevo!